Música Ok, mi nombre es Omar Villagola, soy de Argentina Hace 10 años que estoy acá en Estados Unidos En casa estábamos siempre vinculados con los autos de carrera de chiquitito Me armé mi propio auto de carrera, corrí en Fiat 128 Llegué acá, estuve siempre trabajando con autos de carrera y tratando de estar vinculado Hoy estamos acá en Long Beach, en la carrera, una de las carreras más importantes de Estados Unidos Haciéndole el aguante a Esteban Por un pequeño incidente quedó en segundo lugar, pero si no, la pod era para él Esperemos que mañana pueda demostrar realmente con su talento Que la primera posición la tiene merecida y seguramente así va a ser Nos está representando muy bien y muy orgullosos Suerte Esteban Me llamo Álvaro Camaño, soy un fan de Guerrieri Hoy yo estuve en la curva 6 trabajando de banderillero Un fenómeno, como se robó la carrera, la ganó en la primera curva Lo pasó por afuera y se terminó en la carrera Un maestro Guerrieri, soy un fan, lo felicito y sin duda va a terminar en Indy En los autos de Indy Un abrazo